Tiro ¡Mátete! ¡Oh Dios! ¿En biblioteca? En biblioteca ahí no Te estoy para ahora ¡Ah! Voy a ir a reforzar aquí de izquierda Para posicionarme yo y tal Aquí Si no me da tiempo a llegar Los atacantes tienen que encontrar una bomba ¡CREV COMPLEZADA! ¿Está todo bien verdad? ¡CREV COMPLEZADA! ¡QUÉDATE EN AZUL ES RAY! ¿AZUL? ¡CURRI ME VINO! ¡Esto más al suelo! ¡CREV COMPLEZADA! ¡No puedo! ¡Vale! ¡Interrogación! ¡Entradación! ¡Otro bien! ¡Ah! ¿No tenían bridge? Sí, bueno, no sé si tenía No sé qué coño ha matado Ah, tenemos el Seda, tenemos el Seda afuera, vale Voy a ver qué coño ha matado Se ha matado a una Jhin Hay un Cermejera Ah, no, un Enoch Entonces lo tiran, ¿por qué otra vez sacaron? Sí, cierto, sí Podría prestar Estamos ya, por ti Escucho a alguien en río mío, por cocina Vale, uno cocinajito rojo ¿Uno Azule? A ver, a mí me la ha hecho llena En mitad de vida llena, ¿vale? Uy, se la cago Entro Azule, ¿eh? En mitad de vida Ok Si pegas de tiempo Hay Seda, hay Seda allí Ah, ok Bueno, me voy Aguántas Seda, ¿vale, Ruc? También el Prince y nada, ¿vale? Vale, el tío ha entrado en bombas Bueno, que sé qué hay Sí, sí, todo suyo, ¿sabes? Esto con pinos mates, ¿eh? Mira las caderas abajo ¿Te ves abajo? Buenísimo Bueno ¿Sabes qué pasaba? Eh, si estaba Solapando el sonido tuyo O sea, mira con el de Con el del enemigo Muy buena Wow, 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 wow Han hecho un ataque conjunto, tú Una Jhin entrando desde un lado Luego la Nog desde otro A la Nog le he pegado un one tap Digo, venga, máquina Al suelo La pobre Y luego he ido todo loco Es como se ve que iba a entrar por la ventana, tú Bien loco Amigos Venga, un rico tazo like Por esa jugodita que nos hacemos aquí con Capodera Ahí bailando un poquito Moviendo los pies, ¿eh? Ahí, ¿eh? No como Ari Ahora sí, voy y le doy like Exacto, ahora sí Debe ser Venga, va a ser Ah, pues ¿Dónde es? Ari, bloquear Este Bloqueado Pero me ha sorprendido bastante, tío Y podría haber No, no podría, gente No podría haber Interrogado, ¿vale? Porque tenía otra persona más Por donde había entrado allí Que justo esa Luego ha sido Jhin que ha entrado por la ventana de arriba O sea, me hubieran matado si hubiera interrogado ahí Vale, ¿cómo queréis aquí las rotaciones? ¿O línea y disparo? Si alguien los va a usar Claro, es que por eso digo, no lo sé Yo voy a estar en el escenario Vale, yo las he abierto Si no, reforzad ya está, ¿vale? Esta es la de aquí Si vais a jugar con ellas Bien, si no, las reforzad las dos, ¿vale? O reforzad solo una De hecho, que al final La mejor defensa Dejarse abierto Sí Pero siempre y cuando se sepa jugar con ellas O vaya a jugar con ellas Si no se va a jugar Pues estantería Abre la ventana doble Uno en ventana, ¿vale? Ah, me quedé sin bala Está ahí abajo, está ahí Sí, ahí No, me la pico muy bien, ¿eh? Qué pena Mucho tico lobo No, no, no Es que justo me dio un dron Lo rompí y tuve que mirar rápido Me quedé sin bala ¿No? Sorry Jatala, te la tiro Vale O que no pares suelta Tienes dos contigo, ¿vale? Mínimo Sí Vale, te miro escaldar Lo tienes en la esquina Se ha muerto O sea, se ha rotocado Otro más Tenemos Seax Vale Que también lo tinte tú Sobra en el pasillo Van a entrar también Para plantar No, tenemos sedas de atrás Blast y Sens Vale Ah, ok Tenemos sedas Sedas de escalera Tercera, ¿vale? Pieno uno Atrás de derecha O se la han llevado Puede ser que se la han llevado Atrás de derecha Quiero sonar ¿Otra vez? Hola, Ricardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Sorry, estaba aquí muriendo Estaba muriendo aquí ¿Qué raro? Pues he muerto dos veces ¿Y tú? Una Vaya 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 No pasa nada Nada, fallé contra No, ha jugado muy agresiva No, ¿qué? Pero muy agresiva Antes de ir por la ventana Ya ha ido directamente a mí Pensaba, digo, igual Y... No, está bien la cacho Está bien, sin más He fallado en el uno, Pablo Sin más Venga Eh, ¿dónde estamos? Mismo sitio, ¿no? Sí He roto, está bien Toc, 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 toc Y aquí es que tienen que defender bien Ha vuelto el mundo aquí Pero se ha alargado después de morir Ahí te has abierto, muta Ahí te has abierto ¿Vale? Así viene desde aquí Todo eso ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Vamos a abrirle más Amorito a Ari Para que pueda ver bien Al que me mata por la ventana ¿Vale? A lo mejor lo dejé pasar al propósito Pues te doy la pinta Porque Nos han pegado un palito En esta ronda Que te ha cagado Arion dobles Granada ¿Dónde? Inhibidor activador Está entiando Con la ventana doble Ventana, rapeando Rapeando Rapeando, no sé Una en la ventana Voy a prenderlo Vale No sé qué dice Aguanta, aguanta, ¿vale? Aguanta Viene o algo Algo en la ventana Algo en príncipe O algo por ahí Muerto de ventana Bien, por principal Entró uno Caramela ¿Dónde mataron? Ah, voy Estoy lejos Igualmente Muy buena Vale Pues han decidido No romear nadie O sea, han ido todos Desde... Ah, qué buena Viene mis chavales Vale, muy bien Muy bien Muy bien Vale, está bien Dos de tres en defensa Está muy bien ¿Cómo se dice ahí? ¿Cómo se dice? Sí Abajo trofeo Y arriba solarium Sí, solarium Ah, ok Trofeo Sí, trofeo es abajo Por todas las cabezas de animales En fin, como era antiguamente Voy a coger un... Si van abajo Cojo un maverick, tío Y hago ahí una... Una triquiñona guapa Estoy de acuerdo Triquiñola esta ¿Qué es pot? Me suena este tío, tú O sea, el nombre es de modo trimmer O sea, modo trimmer Sí De trimmer y tal De modo trimmer Pero me suena No sé si es que hemos jugado ya otras veces con ellos O qué Vale, he hecho Si trabajo Me pillo un maverick Hacemos ahí una triquiñona guapa Qué mal lo hago A ver Nada, arriba Pues arriba Ni modo Qué buenos recuerdos Con Amaru Cuando estaba el antiguo mapa este Están arriba en principio ¿Arriba? Sí Ok Pillo una osa Pero qué buenos recuerdos Cuando estaba el antiguo mapa, tío Y entrabas en la zona de trofeo Desde la ventana Cuatro 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 Pues sí Pues una caca, ¿no? Así puede que se le haya caído ¿Va malo si me trajo algo? No lo sé Tengo una osa Tengo una osa ¿Arriba? Sí Voy yo desde otra ventana, ¿vale? Ay, poco se te lo hace aquí Normalmente Ah, bueno En el balcónito de ping-pong Vale Pero no está Si Ari en vez de llorar Se consigue decir En esta primera Pues no hubiera muerto Vale Vale Un yacuzzi Y otro príncipe, ¿vale? Tienen que darle un poquito de vida yo ¿Cómo van? Ya tengo baños Vale Bien, bien, bien Venga nada, mero Ahí se me acomete Si entro con vos Entro Ah, ok No, tengo un segundo No, no, aguanta Aguanta ahí Tengo un segundo ya ahí Sí ¡Ari! 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 ¡Histia! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Dale izquierda Dale izquierda Dale izquierda Dale izquierda Nada que me mata de piano Piano, vale Está en el piso Entra, entra Ay, Dios mío Ah, lo tiró a este Sí No sé por el otro Que nervioso me puso Yo digo Vale, está conmigo Perfecto Yo digo ¿Qué pasa, Diego? Desde donde está en la ventana Lo mata Is Está dispuesto a mirar piano y todo ¿No? No, es que Iba a meter el fusel en piano Y como dijiste Para, para Dejé de poner el fusel Claro Es que me estaba pujando Ese tío me ha pujado Hasta la ventana A machete A coger un amaro mismo Y regresó No pasa nada Yo me voy a meter ahí A tope Bueno, le he hecho un cable A ver Bueno, le han liado la contrasña Me dicen por aquí, ¿no? Sí Que vuelvan todos los hombres Que si no, no se puede hacer una partida guay Que si no es una caca Yo pensaba que habías entrado Que habías entrado already No, lo que hice fue Primero cuando estabas afuera Sí Te tenía baño Sí Ah, desde arriba Después que entraste Y claro, desde arriba Vale Y cuando entraste No escuché que entraste Mataste a uno Y ahí pregunté Que te dije que me avisaras Pero claro, ya habías entrado Claro Sí, fue bastante confuso Claro, porque a mí cuando me habías dicho baño No sabía ni que era a mí, ¿sabes? Ah, claro Claro, yo estaba ahí solo Y digo, pico Estoy cubriendo de aquí Tanto Tanto una cosa como otra Muchas gracias Sí, pero entraste Yo te tenía de arriba Vale, vale Me he volado Vale Uy, es que está Digo, que está tardando muchísimo El entrar por aquí, tío Digo, si tengo dos conmigo Y solo tienen uno ellos Y están dos para uno Digo, ¿cómo está tan tanto? Sí Vamos, weón Le he dicho muchísimas gracias Y me ha deseado por esa suscripción, tío Muchísimas gracias Ahora he sido Espero que te vaya muy bien, tío Gracias, eh Por ese regalito Si quieres, te tiro fusil y te metes Sí Venga ¿De acá querés o de qué lado? Medio, a donde yo estoy Vamos a muerte Son cinco posiciones Adelante ¿Te has visto? Sí Tiro Métete Oh, Dios ¿En biblioteca? En biblioteca no Te estoy para ahora El bandocito Oh ¿Me muerto? Sí Qué buena, eh Tengo principal caramera Ah, el cachante Hasta aquí Vale Vale, punto Qué buena Último príncipe, creo, ¿no? No Bueno, es mala, eh Nada mala, eh Vale, príncipe, no Eh, un príncipe, sí Y, ¿dónde está el set? ¿Qué nos falta? Biblioteca Topinión rojo Ahí está Aguántale, aguántale, Reden Que si no estamos, por favor Te lo dejes a plantar Ya, no, por ahí Amigo, vengo del otro lado Ya, ya veo, ya Cúbrete ahí, ¿vale? ¿Qué será? Sigue en principal Lo tengo acá Bueno Resarpado Ah, bueno Ah, perfecto Me da Vale Mierda otra vez, tío Así Nada Que me gusta hacerlo así Hola, bien Qué buena Puuu Resigado Es que le iba a meter En el marco de la puerta Esto se va a estar más Top Puuu Jejeje Ay Resarpado Nada bueno Mira qué cara tengo Madre mía A este sí le he ponido Un casco encima Madre No veo los operadores Más feos visualmente Pero feo es Sí Y rim también No sé ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo De veo